Y el problema son los precios. El problema es la inflación, el problema es mantener los precios, el problema son esas reuniones tan sectoriales con tantos sectores y poder llegar a un acuerdo. Y el problema también es extender, o en todo caso, una posible solución, sea NASA extender esa cantidad de precios especiales para determinadas carnes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ari? Buenas noches. Bueno, bien vos lo decías, ¿no? El problema de los precios ante soluciones, bueno, que por supuesto son de largo plazo, en la coyuntura se van realizando medidas, si querés, a pasito de hormiga, ¿no? Medidas de corto plazo, al menos como para poder calmar un poco la inflación galopante del momento. ¿Y qué es lo que vamos a explicar ahora? Vamos a recordar este acuerdo que se realizó con las carnicerías del consorcio ABC y con los supermercados, en donde se venden 10 cortes de carne a un precio especial. ¿Eso hasta cuándo era? ¿Cómo? ¿Eso hasta cuándo era? ¿Era hasta mañana? ¿Hasta fin de mes? Exactamente, era hasta mañana y ahora se vuelve a renovar entonces hasta el 15 de abril. Recordemos que este acuerdo que se hace con 10 cortes de carne distintos, se da en un momento en donde estábamos las fiestas, en donde la demanda de carne era aún mayor, estábamos también en pleno verano y eso hizo, entre otros factores, por supuesto, que los precios de las carnes se dispararan, se dispararan brutalmente. Bueno, lo que se busca entonces justamente con estos acuerdos es poder menguar un poco justamente esos incrementos. Y seguirá con los mismos precios. Y seguirá con los mismos precios, fíjate, claro, serían un 30% menos en promedio de los precios que teníamos en aquel entonces antes del acuerdo, diciembre antes del acuerdo. Acuerdo, fíjate, mirá, si querés los podemos repasar rapidito. La tira de asado, bueno, el corte más popular, 400 pesos la tira, el vacío 500 pesos, matambre 550 prácticamente, la tapa de asado también, por supuesto, muy popular, 429 y cuadrado o bola de lomo 490 pesos. Bueno, mirá, fíjate, tenemos un par más para mostrarte de lo que son estos cortes que hasta el 15 de abril vas a poder encontrar estos precios que te estoy mostrando. Carnasa ya también, 359, falda. Te das cuenta que son todos cortes muy demandados, son los principales, ¿no? 220, también roast beef, 399, carne picada, 265 y espinazo, 110. Así es, volvemos a decirlo, hasta el 15 de abril entonces se van a poder encontrar estos precios especiales que responden a un 30% menos de lo que veníamos comprando allí por diciembre, allí en época de fiestas y lo vas a poder encontrar ahí en los supermercados, seguro, ahí lo podemos ver, fíjate. Después de polémica en los primeros días, ¿te acordás? Sí, 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 que fue bastante polémica por la calidad de las carnes, del abastecimiento, el stock y demás. Ahí fue cuando la Secretaría de Comercio Interior actuó y comenzó a hacer una suerte de revisión en los principales puntos de venta. La mayoría de los productos estaban en perfecto estado y había stock, sí, en los que no. Bueno, justamente se retiraron, pero era realmente un porcentaje muy minoritario. Supermercados, Mercado Central de Buenos Aires, carnicerías propias del consorcio ABC, es donde se va a poder encontrar estos precios. Supermercados, miércoles y fines de semana. Lo mismo que en las carnicerías y Mercado Central de Buenos Aires, todos los días vas a poder encontrar entonces estos precios, Ari, que va también en línea, lo último que te cuento, con una última medida que se conoció hoy por parte de la Secretaría de Comercio Interior, que tiene que ver con la extensión de los precios máximos, ¿no? Este programa, sí, este programa que obliga, si querés, a las empresas a establecer un precio sobre determinados productos de la canasta básica y que no puede aumentarlo, si no es la Secretaría de Comercio Interior la que autoriza ese incremento, bueno, este programa de precios máximos se va a extender hasta el 15 de mayo. Ok. O sea, acuerdo de carnes 15 de abril, precios máximos 15 de mayo. Més y medio, perfecto. No va a haber ninguna modificación, no hay aumentos, no se quita ningún producto por ahora del programa de la canasta de precios máximos. Veremos qué pasa después del 15 de mayo, pero hasta ahora, sin cambios, se extiende un mes más. Gracias.